Minuto 6 del Paco Ferreira contra el Sporting, el portero se la pasa a Marafona, se la regresa, gol, no puede ser, entró o no, en la línea, gol Oye, este es el anti-Maradona, ¿no? O sea, Marafona, así como el anticristo, Dios de mi vida Madre mía El portero sale, digo, a ver, lo compromete, pero pim, de primera Aparte como entra el balón, ahí Y el portero es un espectáculo al fondo, ¿eh? Se rompe la madre, sí, se rompe la madre Se la regresa de primera, primer toque al rinconcito, papá No, no, mamá Y el portero se fractura Viene entonces el tiro de esquina por parte de la derecha, rechaza la defensa Atención que cayó en el área el árbitro que va a decir al respecto Hay como tres tipos en el área Es que no cayó, es que no cayó, Ricardo, le metió un pinche empujón Sí, mira, mira De con permiso, ¿no? Viene el penal para ganar el partido Ah, no, güey Brinquito, ay, brinquito Y atención que ya en tiempo extra viene el centro por parte del otro Otra vez hay tipos en el área que va a decir el árbitro, va a señalar el VAR El VAR señala y marca, pena, no lo puede creer, el 40 cobrar para ganar, ahora sí, el título, viene el tiro No, 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 no Este es karma, este es karma inmediato, ¿eh? ¿Qué está pasando? Aquí no cuenta si no es en el último minuto, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cosa Gift o Branini es el segundo tiempo Y ven el con disparo al travesaño, madre santa de Dios Así, para ver cómo andamos, ¿no? Y le pegó en la chola al cabrón, casi, casi como a Jossgar Gutiérrez, ¿no? Mira, así me lo dices Le pega en la cabeza Este me queda claro que no es Cruz Azul, ¿eh? Este Niguita, Niguita lo hace, eh Niguita lo hace, atención, que por la derecha El portero no sabe qué está pasando, ya te metieron gol, papi Despierta Ay, cabrón, pero le dio un llegue aquí ¿Cómo? Uno que no la debe ni la teme, ¿no? Es como de, güey, ya me metiste el gol Mira, ¿a dónde le va? Para adentro, para el hecho, ¿no? Y aparte fue con el culo Con las nalgas O sea, le embarraron las nalgas, ¿sí? Totalmente, totalmente A ver quién trae más en el otro a cero, ¿no? Tal, tal, tal cual A ver Y en la reta de los domingos viene el tiro con efecto La regresa Oye, pero ¿a qué efecto le está poniendo? Ni siquiera una dejadita ¿Se quedó? Ahí se quedó No, güey, no metieron gol ¿Cómo? No, no ¿Quién me grabó aquí, por favor? Madre mía Qué vergüenza, ¿no? Mira, aquí el efecto es importante El otro efecto también es importante El tipo se queda muerto Me va a hacer el muertito A lo mejor ¿Cómo, pero güey, o sea? Poste Fue poste, asqueroso Era como un gol para esto, ¿no? Yoshi por la izquierda Don King Kong de chilena Golazo Lo de Bale en la Champions Este contra el Liverpool Se queda pendejo con esto No, bueno Es que nada más mira al Don King Kong Pero es que aparte es una chilena Con Ramper C Por el lado izquierdo, ¿eh? Tremendo Hugo Sánchez queda en el olvido, ¿eh? Perdóname ¡Gracias! 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 ¡Gracias!